Mi viejo ya está murioso Y se descomprenderá Lolo viejo enamorado Que cuando esté emocionado Queda todo dislojado ¡Oyelo, pacho, gala! Mi viejo ya está contento Mi viejo ya está sabroso Mi viejo ya está contento Está contento, está sabroso Lolo viejo enamorado Que es de sarte de goloso Y cuando esté dulce amado Ese viejo es el seroso Y cuando esté dulce amado Ese viejo es el seroso Y cuando esté dulce amado Vaya viejo es el seroso Sómame, viejito Por la cabecita Sómame, viejito Por la cinturita Sómame, viejito Por la caderita Sómame, viejito Qué cosa de bonita ¡Oyelo, pacho, gala! Mi viejo ya está contento Mi viejo ya está sabroso Mi viejo ya está contento Está contento, está sabroso Por un viejo enamorado Sómame, viejito Sómame, viejito Qué cosa de bonita Sómame, viejito Por la rodilla Por donde tú quieras Sómame, sómame Sómame, sábe, pacho, gala Sómame, sábe, pacho, gala Sómame, viejito